Que fue herido de allá y su lucha es un veneno, de Vicente te ha mirado. Miré el color de tu pelo, miré el color de tu sol, no juro que un cielo. Vos destrozaste mi vida, lloré por no matarte, cierro los ojos y sueño, y te veo como muerte. Vos no nos cambia la vida, con ese espejo y mirar, vos sos aquella que un día se ve confiado en el tal. Pero, ¿qué estoy diciendo? Si la culpa es solo mía, si te arranqué de la pobreza para traerte hasta aquí. Y si amas a la saldura, con esa falsa alegría, que besos no son la pureza de la flor del retos mío. ¿Por qué me acerco a tus ojos? Si son braza de fuego. ¿Por qué me acerco a tus ojos? Si se que en ellos me quemo. Salí, salí de mi lado, miré el color de tu pelo, miré el color de tus ojos, no juro que un cielo. Vos destrozaste mi vida, ya veré por no matarte, cierro los ojos y sueño, y te veo como muerte. Vos no nos cambia la vida, con ese espejo y mirar, vos sos aquella que un día se ve confiado en el tal. ¡Bravo!